Crecí rodeado de caballos. Lo he vivido toda la vida. Entre el caballo y el jinete existe una comunión, se establece un gran vínculo. Incluso quienes no han tenido ocasión de crecer en contacto con los caballos, asocian a este animal con la nobleza y la lealtad. Este es un pura raza español realizando un ejercicio de alta escuela. Está ejecutando una posada. Supone un reto técnico, un desafío al material, a la porcelana. Para un amante de los caballos, realizar una colaboración con la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre es cumplir un sueño. Ellos son los guardianes de esa tradición. La máxima expresión de belleza de un animal tan poderoso. como la Real Escuela Andaluza de Arteca Regrió, 정 subscribe ySpọcom x